Oiga muchachos, el día de hoy me invitaron por aquí a ver una colección Y una colección que les quiero enseñar, pero una belleza, vea Les presento aquí el hombre ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchachos, me invitaron por aquí a mostrarme en esta colección Porque vamos a hacer sociedad para enviar estas piedras a cualquier parte del planeta Entonces les vamos a mostrar aquí esta colección Les vamos a preguntar al hombre, bueno, cómo se manejan los envíos al exterior Qué tipo de piedras hay acá y más o menos los precios Hay unas cosas bien interesantes, bueno A ver, ¿qué empiezo yo mostrándoles? Así que me ha gustado bastante acá Algo es raro, vea, por decir esta azulita Esta está bien bonita Sí, señor ¿Cuánto puede valer esta azulita? Por ahí cuatro millones Por ahí cuatro millones Acá hay de todos los precios muchachos A por decir ya lo que son cuárcitos, así ya más sencillos ¿Cómo es que llamas esa piedra? Amatista Eso es una amatista Sí, señor Está bien bonita, vea ¿Cuánto puede valer esta piedrita? Paisita, dejamos esas piedritas así entre 60 y 70 mil pesos 60 y 70 mil pesos, vea, está bonita Ahí está la belleza, vea Este sí es económico Ese es Cuazomango Este lo manejamos de 70, 80 Bueno, ¿y cómo vamos a manejar los envíos por el exterior para la gente que dice Yo quiero traer esto para tal lado, para Estados Unidos, para Panamá? Nosotros los manejamos por DHL o Feds ¿Se hace el envío? Sí, señor Y los envíos pues ya van a partir de 50 dólares, 20 dólares Vea, está lo bonito ¿Este qué piedra es? Onix Es un Onix Onix blanco, sí, señor Muchachos, tenemos la colección acá, vea Si se ha envío para acá, para Colombia Se manejan precios al detalle Si quiere, pues, cositas así, poquitas O si ya quiere por mayor para usted trabajar La verdad, esto aquí es muy buen precio Porque yo sé que una ganga de estas Fuera del país Esto es lo más que sencillito Fuera del país Fuera del país, ¿cuánto puede valer una cosita de estas? Por ahí 200 mil pesos Por ahí 200 mil pesos Si usted acá la vende por ahí en 50 50 mil pesos 50 mil pesos Entonces, muchachos, vea Es un modelo de negocio que Bueno, estamos haciendo las cosas bien Entonces, para que se animen a hacernos el pedido Le hacemos el envío De lo que usted quiera Vea por decir esta belleza de ganga A ver ¿Cuánto vale esta grande? Esa la valoramos en 1.200.000 1.200.000 Más de 15 kilos Más de 15 kilos Sí, señor Está bien bonita Muchachos, cualquier cosita Me esquina ahí en el interno Ya se les da más detalles de fotos Para que ustedes miren Qué quieren, qué desean Para darles precios Para que se animen Vean este collar bonito Este collarcito me gustó bastante Es un amatista Amatista Natural ¿Cuánto vende usted este collarcito? Nosotros lo vendemos a 40 mil pesos ¿40 mil pesos? ¿Esto es que es acero? Acero Acero Pues es que tenemos varias Pero así rara, rara Estos nos llegaron del Congo Citrino natural del Congo Esto es diferente No se ven por acá Su matriz es dorada ¿Cuánto puede valer este cosito? Estos así pequeñitos Los manejamos entre 100 130 mil pesos Este también es raro Este es de África también Sunshine O cuarzo cactus También lo llaman Bien bonitos Diferentes Este es de Egipto Este de acá también está raro Este es de bruja Le dicen ¿De Egipto de bruja? Sí, señor Una piedra bonita Esto es pura piedra Muchachos Puro cuarzo Puro marmajas Bueno, está acá Por decir Ay, yo miro Esta de acá Esta calavera Vea la boleta Y esa está también detallada Esa es cerámica y cuarzo Cerámica y cuarzo Sí, señor Bueno, pues muchachos Cualquier cosita Pues me escriben ahí Y ahí negociamos Y el envío A cualquier parte del planeta Está bien bonito